Estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado un nuevo producto que promete revolucionar sectores como el de la construcción. Se trata de H-Trans, un hormigón translúcido pionero a nivel mundial que permite incorporar en su interior diseños impresos en 3D y crear fachadas o pavimentos a la carta. El hormigón translúcido es algo que ya existe, pero el proceso de fabricación es muy artesanal, es manual. Con lo cual estuvimos pensando la manera de procesar y manufacturar de una forma muy rápida y eficaz y eso es mediante impresión 3D. Somos los primeros en el mundo que hemos conseguido poder realizar este hormigón introduciendo piezas impresas en 3D en su interior translúcidas. Con H-Trans se puede crear estructuras con imágenes rompedoras y de múltiples formas y a un precio mucho más barato que con el hormigón translúcido convencional. Podemos estar alrededor de un ahorro de un 80% porque estamos utilizando unas resinas impresas en 3D que son muy económicas. La fibra óptica que se utilizaba tradicionalmente la verdad es que es muy 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 cara y además el proceso abaratamos porque es una impresión 3D, una máquina, una impresora que está haciendo el trabajo por nosotros. Y el proceso para la obtención del producto final es muy sencillo. Lo que tenemos es por una parte esta estructura en resina transparente que se coloca dentro de un molde y luego se hace un vertido de un hormigón líquido y bueno básicamente esta estructura queda atrapada dentro de ese hormigón, se pulen las dos caras y tenemos ya el resultado final. Patentado por la Politécnica de Valencia, H-Trans está especialmente ideado para el sector de la construcción pero podría utilizarse también para muebles, encimeras o pavimentos, entre otras muchas aplicaciones.